Y esto otro ocurrió en la Gustavo Amadero. Amiga, buena tarde. Y pregunta por un producto para atraer la atención de la trabajadora. Sin embargo, después la amenaza y la ataca con un arma punzo cortante. La mujer se resiste, pero tras ser agredida, entrega sus pertenencias mientras el asaltante se da la fuga. Si usted lo reconoce, por favor, denúncielo a las autoridades.